Sí, en Madrid. Lo vamos hablando, si te parece bien. Sí, sí, doctora. Le dejo mi información. Igual, ¿de qué especialidad va a ser? Va a ser de neurocirugía. ¿Como de alguna subespecialidad? Es de anastomosis y de bypass extraintracranial. A lo mejor te puede parecer que es muy especializado, pero así te vas adentrando dentro del mundo de la neurocirugía. Sí, doctora. Muchas gracias por la invitación y pues sí, estaría muy genial y todas sus especialidades son importantes. Hombre, ya que estás trabajando en ayudar a las retransmisiones y todo, pues hay veces que las cosas merecen un premio. Gracias, doctora. Sí, es un gusto estar aquí. Al doctor Bennett igual le agradecemos mucho por la oportunidad que nos dio, porque la verdad nosotros como estudiantes de Latinoamérica sí tenemos buenos profesionales, pero tal vez esa brecha entre estudiantes y neurocirujanos es difícil de alcanzar y es verdad, está una manera de acercarnos más y es muy genial. Gracias, doctora. Vale, pues lo vamos viendo. A final de mes cerraré las fechas. Sí, sí. ¿Tienen alguna página? ¿Todavía no he visto alguna publicidad? Gracias. Del curso, todavía no estaba hecha la página del 2021 y me falta hacer la página del 2022. Te lo paso esta semana, si no, se lo envío al doctor Bennett y que te lo envíe. Sí, doctora, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Que el doctor igual vaya a España y le falta ir, creo. Tiene muchas ganas de venir a España. Y nosotros de que venga. Sí, es que ha hecho como todos dicen, ha hecho un trabajo titánico uniendo todas las fronteras con todas las charlas que ha desarrollado. Sí. Que un día está en Asia, otro día está en Estados Unidos, luego en Latinoamérica y así ahora en España. Hoy ha estado retransmitiendo desde tres países y tres continentes. Beirut, India... Es que es genial. Gracias. 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 ¿Está en panel, Nicole? Doctor Alberto, not yet. Doctor Carlos is here. I will promote him now. Oh, okay. Hello, John. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Please send me the link to the messenger. Okay. ¿Pero tú está dentro? Sí. My mobile, but I need to do it with my... Oh, sí, sí. Okay. Okay, okay, no problem. No, no problem. No, no problem. Oh. Yeah. Can you enter a bien, Carlos? I will see. Vamos a ver. Perfecto. Oh, listo. Qué bueno. ¿Cómo estás, Carlos? Domingo en la noche en España. Margarita está aquí, de Madrid, de La Paz, hospital. Hola, buenas noches. Hola. ¿Tú conoces Carlos? ¿Una Margarita? Sí, hemos coincidido. Ok, déjame decir, Alberto está viniendo. Gracias. 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 ¿Tú conoces Carlos, Clever Echeverría, un nero solojano de Guayaquil? No, 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 no los conozco. Ok, yo creo que él va a venir. Sí, este Ecuador, él participa mucho en Carlos, pero hace tres años, tres, cuatro años. ¿Recuerdas la gente que participaba antes, Jorge Portillo de Cuenca? Sí, a Joffre, Joffre Portillo. Sí. Joffre lo conozco. ¿Tú conoces? Sí, sí, con él me he encontrado personalmente incluso. No, 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 no. Un amigo viejo. Ya. Ya. Yo pensé que ya estaba atrasado de la reunión. Estaba aquí, pero yo no he visto. Estaba aquí. Bueno, aquí está con el botón, ok. No he visto. Estaba aquí. No he visto. entonces primero lo presenta el doctor carlos y para que me veré si tú puedes hacer algo de las buenas saludos saludos yo creo que cléber está aquí cléber está allá sí está en el panel creo que se ingresa un poco más tarde porque está ahorita en clases de portugués ok ok alberto listo por lado mío sí ok 10 9 8 5 8 7 6 5 4 2 1 muy buenas tardes a toda nuestra audiencia muchas gracias por acompañarnos en esta nueva oportunidad tenemos la novena sesión de la serie de micro anatomía quirúrgica del seno cavernoso que está a cargo del doctor alberto valareso que nos acompaña desde ecuador en esta novena sesión vamos a tener como moderador y como invitados especiales a los doctores cleves rodríguez y como moderador al doctor carlos lumiguano que nos acompaña desde españa muchas gracias a todos y doctor sin más preámbulo el auditorio es suyo buenas tardes vamos a compartir pantalla vamos a continuar Entonces, el tema de hoy, como ya hemos conversado, va a corresponder a los triángulos paracelares y las aplicaciones quirúrgicas del mismo. En primera instancia, lo que tenemos que tomar en cuenta, como ya hemos conversado en alguna de las sesiones anteriores, el área paracelar es un área estratégicamente quirúrgica que no solamente compromete el reto de abordar al seno cavernoso como tal para patologías que se puedan encontrar en el mismo, sino también como una vía para poder llegar a otros sitios, como son el área petroquival, o bien anteriormente hacia la zona de la región clinoidea, o lateralmente incluso para tener cierto tipo de estrategias de abordajes a nivel de, por vía transportosa anterior. Entonces, son áreas que debemos conocer, en este caso aquí tenemos nosotros de forma general, igual una imagen, la relación que hay entre lo que es el hueso clinoidea, la zona de la silla turca, la dura madre que reviste prácticamente toda la zona paracelar y con todos los elementos. Este sector pues tiene a su vez un sinnúmero de entradas, poder decirlo así, o vías anatómicas por las cuales nosotros podemos llegar a ciertas estructuras. Son caminos naturales que se permiten debido a la distribución de los elementos tanto durales como nerviosos, como así como también vaculares, son entradas o puertas o ventanas por las cuales nosotros podemos llegar. Y es así que podemos nosotros encontrar una diferencia justamente al hacer la disección de la parte de la dura, podemos observar justamente estos elementos anatómicos que ha comentado en las anteriores sesiones, como tenemos el ángulo de gase, la rama oftálmica, perdón, la rama maxilar, la rama mandibular, el ligamento petocrinoido anterior, el posterior, el oculomotor, zonas de triángulos que ya vamos a comentar con mayores detalles. Y por qué no conversar y hablar también de la estructura vascular mayor que hay en esta zona, que es la arteria carótida interna. Debe de quedar claro la ubicación o la distribución, la manera como tiene el trayecto de esta arteria carótida. Yo lo he podido definir en base a los parámetros propios de las cirugías, que realmente la carótida intracabernosa podríamos considerarla como una área paracelar, que corresponde al segmento horizontal, a la parte de la curva anterior, la área clinoidea, y una zona petroclival, que corresponde a la curva posterior y parte también de la porción vertical. Entonces, para que quede un concepto claro en la área de la carótida, cómo llegamos nosotros a distribuir o a rodear ciertas estructuras anatómicas en relación a la carótida. Tenemos entonces la carótida en esta zona que correspondería a la zona paracelar, y esto que correspondería a la zona paracelar. Recuerden que la zona paracelar es la más asequible, por decirlo así, por vía endocópica endonasal. Así como también, obviamente, lateralmente la podríamos ubicar, y tiene una mayor extensión también de identificación de esta zona de acá, de la construcción paracelar, por la vía lateral, por decirlo así. Y es aquí, justamente, una vía endocópica en la que nosotros podemos ver la región del seno cavernoso, justamente en esta zona de aquí, y correspondería a la zona paracelar. Y una parte, que nosotros correspondemos a la zona paracelar, que es lo que endoscópicamente la clasificación que se suele dar. Tenemos que hablar entonces de la porción de la carótida interna, inicialmente, en la porción vertical, así como en la curvatura posterior, correspondería a la parte paracelar, mientras que la porción horizontal y la curva anterior correspondería a la porción del seno cavernoso, región paracelar. Esto es importante tener este concepto, sobre todo cuando, desde el punto de vista transoperatorio, uno quiere ubicar la carótida, y saber identificar justamente la zona de las carótidas en relación a las estructuras patológicas que podríamos encontrar, sea en la zona paracelar, o sea en la zona paracelar. Aquí podemos ver nosotros justamente la separación de la parte del seno cavernoso, la zona paracelar. Tenemos nosotros la curva anterior, tenemos la porción horizontal que corresponde a esto, la porción vertical que hemos comentado, y también tenemos que ver la otra parte, que es la parte del piso de la fosa media. En el piso de la fosa media también hay estructuras anatómicas que en su momento son muy estratégicos como elementos anatómicos de demarcación para los abordajes que nosotros queremos hacer, sobre todo cuando hablamos nosotros del abordaje transpetroso anterior, o el transcavernoso que ya habíamos comentado en sesiones anteriores. Entonces, el piso de la fosa media también corresponde a un elemento anatómico muy importante de identificación de algunos elementos para poder realizar abordajes en diferentes triángulos que tenemos aquí. Tal cual, este es un esquema clásico del profesor Secker, indicando justamente los abordajes superiores a través de la pared superior, los abordajes laterales a través de la pared lateral, y los abordajes inferiores a través del piso de la fosa media. Entonces, con este esquema, más o menos nosotros podemos identificar esas ventanas quirúrgicas que existen a nivel de la región paracelar. Tal cual, yo de manera arbitraria los he clasificado de la siguiente manera. El triángulo superior, superior que sería el triángulo oculomotor o de jacuba, el triángulo carotidio, el triángulo clinoio, los triángulos laterales que corresponderían a la pared lateral del seno cavernoso, que sería el supratroclear, el infratroclear lo de Parkinson, el triángulo anteromedial lo de Muran, y el anterolateral. Y en cambio, que a nivel del piso de la fosa media, tenemos al triángulo posteromedial o de caguase, y el posterolateral lo de Glasgow. Y en la región petroclival, que sería la porción posterior, perdón, sería el inferolateral paraclival y el inferomedial paraclival. Entonces, las literaturas describen generalmente diez triángulos. En este caso, describimos un triángulo más que no está mencionado de manera frecuente en la literatura médica, que es el triángulo carotidio. ¿Y por qué? Por esto. Aquí, antes de hablar de estos triángulos, vamos a ver aquí la mitonatomía de una manera mucho más esquemática, justamente los triángulos o parte de los triángulos que podemos observar nosotros, como son justamente el triángulo oculomotor, tenemos el triángulo supratroclear, el infratroclear, el paramedial, paralateral, y la zona de procesos anteriores, el óculomotor, es el punto de referencia, o podría decir, el borderline entre lo que es el abordaje superior y el borderline hacia el abordaje lateral, en este caso. Aquí tenemos una, ahora vamos a hablar de los triángulos superiores, esta es una visión superior, en la cual podemos nosotros ver, después de haber retirado las estructuras, la membrana dural, la pared superior seno cavernoso, no hemos quedado solamente con disecciones anatómicas propias del ligamento petroclinodio anterior, ligamento interclinodio, parte del diafragma celal, de la parte lateral del diafragma celal, vemos el anillo, el anillo distal, y el anillo proximal carotidio. Entonces, si observamos, en vista superior, los triángulos superiores tenemos el triángulo óculomotor, o de jacuba, tenemos el triángulo carotidio, el cual es justamente no está descrito de una manera detallada, y que corresponde a parte de la pared superior, y el triángulo, o el triángulo clinoideo, o espacio clinoideo, o como le queramos llamar. Es lógico de pensar que si la pared superior tiene una forma cuadrangular, y podemos nosotros, con una línea imaginaria en el ligamento interclinodio, biselarlo en dos triángulos. De esa forma tenemos el óculomotor, y tenemos el carotidio, en este caso. Y también, el espacio clinoideo, recuerden, que la zona real, hacia la expresión del seno cavernoso, es la zona precarotidia, o lo que nosotros llamamos espacio clinoideo, o la parte, el triángulo en el área de una membrana fenestrada que hay aquí, que se comunica con el seno cavernoso. Y esta es una vista lateral, intentando visualizar los tres triángulos, el triángulo óculomotor, el triángulo carotidio, en esta zona de aquí, y el triángulo clinoideo. Y aquí, de igual forma, también, el triángulo óculomotor, que correspondería a esta zona, el triángulo carotidio, que corresponde a esta zona por debajo, y esto que correspondería al triángulo clinoideo. O sea, es parte del diafragma celar, en este caso de aquí, que forma parte, o límite medial, de lo que corresponde al triángulo carotidio, el ligamento interclinoideo, que bisela, o separa, o divide, al triángulo carotidio del triángulo óculomotor. Y tenemos acá, la parte del triángulo clinoideo, el anillo distal carotidio, y el anillo proximal. Vemos la parte de la arteria obstálica, la arteria carotida interna, en su segmento supratidioideo, en su segmento clinoideo, y en su segmento intracavernos. Esta es una imagen, así mismo, de vista superior, en la que nosotros vemos el triángulo óculomotor, o el triángulo de Jacoba, en el cual el límite lateral corresponde al ligamento petroclinoideo anterior, el ligamento petroclinoideo posterior, correspondería al límite posterior, y la dura que está sobre el ligamento interclinoideo, que correspondería al límite medial. Aquí tenemos la medida, la longitud de 16.6, más menos 2.4 milímetros, la longitud del límite medial, que corresponde a 9.6, más menos 2.0 milímetros, y el límite posterior, que corresponde a 13.8, más menos 3.4 milímetros, siendo uno de los triángulos más grandes que tenemos de todos estos triángulos. Aquí tenemos una vista superior, igual del mismo triángulo, en la que vemos los componentes que hay, como es la curva posterior de la arteria carotida interna, lo que corresponde a la parte del compartimiento venoso superior, y aquí tenemos parte del compartimiento venoso posterior del seno cabernoso, y este es la parte anterior del seno cabernoso. Tenemos el óculomotor, el ligamento petroclinoideo anterior, el ligamento interclinoideo, y como hemos comentado, lo que corresponde a la parte de las estructuras venosas expuestas, tenemos el espacio venoso posterior, el espacio venoso posterior, que al hacer la disección o la liberación de esta zona de aquí, podemos con facilidad observar el tronco meningo hipoficiario, en algunas ocasiones, tenemos el ligamento interclinoideo como parte del componente del límite, la curva posterior de la arteria carotida, tenemos el curso intracabernoso inicial del sexto par craneal, al liberar toda esta zona del compartimiento venoso, lo podemos observar también, esto es aquí separando la membrana superficial de la membrana profunda del techo del seno cabernoso, en la que podemos observar justamente. Por este ángulo carotidio, es un límite que tiene el ligamento interclinoideo, que es lateral, el límite medial corresponde a la parte más lateral del diapagma celar, y el límite anterior, que es una línea virtual imaginaria, que está justamente en el origen de la oftalmica, que corresponde a parte de la dura madre, del lateral del tubérculo celar, que viene por debajo, luego a conformar parte luego del anillo distal, y en la parte lateral, que corresponde a la dura madre más medial del proceso crinóide anterior en su base. Esta es una línea imaginaria en la que formaría el triángulo carotidio. ¿Cuál es la estrategia quirúrgica en el caso de este triángulo? Sobre todo es en los casos de los aneurismas, sobre todo de la arteria oftálmica, los aneurismas, en el caso del camón carotidio, los cuales pueden ser justamente, y hemos comentado, pueden ser aneurismas del camón carotidio, que pueden formar parte del componente supra-crinóide o transicional, es decir, dentro del seno carotidio, hay esos tipos de aneurismas. Entonces, la estrategia quirúrgica del del lado del proceso crinóide, en relación a esta zona del triángulo carotidio, es muy importante también. Aquí podemos nosotros observar el triángulo, de igual forma, los límites, son los límites laterales, de 6.6 más o menos 2.4 milímetros, el medial, la longitud es de 12.3 más o menos 1.5 milímetros, y el anterior, una longitud de 0.9 más o menos 2.4 milímetros. La zona aproximada del triángulo, insisto nuevamente, el ligamento intestino en esta zona, la dura madre antes mencionada, la dura madre del diáforo macelar, el oculomotor, este correspondería al triángulo oculomotor. Y lo hemos comentado, corresponde a la parte del camón carotidio, que no debemos de equivocarnos, con respecto a su trinodeo, y esta es la zona de alojamiento de muchos aneurismos. Por eso es muy importante tomar en cuenta, que este triángulo, tiene una relación muy importante estratégica, para los aneurismos de este sector. Podemos ver acá un carotidio, tiene un diámetro, a nivel del anillo distal, perdón, del anillo medial, la carótida tiene un diámetro de 6.86 más o menos 0.9 milímetros, y este correspondería al camón carotidio. En esta zona de aquí, que al retraer un poco la carótida, podemos observar mejor el camón carotidio, y miren ustedes aquí, que corresponde a esta parte del triángulo carotidio, de la dura madre del triángulo carotidio, que está por debajo, donde se asienta la carotida, en el segmento supraclino, y en esta zona de aquí. Entonces, esta es la zona del triángulo carotidio. ¿Qué elementos anatómicos podemos encontrar en ese sector? Encontramos la arteria, el techo entre el segmento horizontal, y la curva anterior de la arteria carotidio interna, los espacios, el compartimiento venoso superior y medial, y esto que ustedes sevan aquí, que corresponde al ligamento paracelares intracabernosos superiores, descrito por Fernando Miranda, en las descripciones anatómicas, por viendo que son los ligamentos, otras vehículas, como lo llaman algunos también. El triángulo carotidio, que sería el otro elemento, el otro, la otra ventana, la otra ventana anatómica, de esta zona celular, en la cual, como ya hemos comentado, en una sesión anterior, realmente el triángulo carotidio, o área carotidio, corresponde a esta parte de aquí, la carotida, la parte del espacio carotidio anterior, del espacio carotidio posterior, queriendo redundar nuevamente, hay una zona, que se comunica con el seno cavernoso, que es en el espacio carotidio posterior, esa zona fenestrada, justamente, y esta sería una zona triangular, en la cual se comunica, y que formaría parte del seno cavernoso, como tal, la arteria oftálmica, la arteria carotida, de igual forma, los elementos, la estrategia quirúrgica, para los aneurismas, en la crinoidectomía, para poder llegar, justamente, a disecar, cortar el, el anillo distal, y tener una, una mejor exposición, sobre todo, para los aneurismas, de este sector, aquí con una visión, mucho más amplia, podemos ver, los componentes, la arteria carotida, en el caso de crinoideo, lo que corresponde, a las pibolas simpáticas, lo que corresponde, a ese triángulo, es el triángulo, de la membrana, que está anterior a la carotida, que corresponde, a este triángulo, que tiene la comunicación directa, con el seno cavernoso, aquí podemos observar, de igual forma, la parte, ya después de liberar la membrana, podemos ver, el componente, el componente venoso, anterior, del seno cavernoso, en comunicación, y como habíamos comentado, anteriormente, cuando hace la crinoide, cuando se realiza la crinoidectomía, puede haber un sangrado, bajo dos especificaciones, la primera, cuando irrumpe uno, esta membrana de aquí, y la segunda, es a nivel, del, 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 del anillo proximal, porque este, puede encontrarse, un poco más grande, que el diámetro de la carotida, aquí tenemos, este triángulo, o este espacio crinoideo, mide una longitud, de 10.45, más o menos, 1.27 milímetros, tiene un ancho, de 4.50, más o menos, 1.10 milímetros, y una altura, de 6, más o menos, 0.48 milímetros, aquí tenemos, una visión quirúrgica, de un, de una crinoidectomía, exponiendo, la parte del espacio crinoideo, y las estructuras vasculares, encontradas ahí, como hemos comentado, la arteria carotida interna, en el cemento crinoideo, arterios támicas, por encima de la misma, el espacio venoso anterior, el cemento infracrinoideo, del, 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 del cepal craneal, ramas simpatéticas, pericarotidias, y el nervio óptico, en su relación, en su relación directa, y cercana. Este triángulo crinoideo, igual la distancia, entre, los anillos, doble, habla de 4 a 6 milímetros, más, y habla de 5.4, más o menos, 1.2 milímetros, y no, habla de 5 milímetros, y de 4.3 milímetros, la distancia, del anillo distal, a la, a la arteria, oxalmica, aproximadamente, de 1.8, más o menos, 1.5 milímetros. Y este, ya nos vamos ahora, sí, a la parte, del, 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 los triángulos laterales, en los triángulos laterales, hay, zonas específicas, que, primero, hay que tener, eh, el concepto claro, de la disección, que ya hemos hablado, en temas anteriores, en la que, uno, al separar, la pared lateral, la membrana superficial, de la pared lateral, del seno cavernoso, directamente, va exponiendo, la zona, la zona de la pared lateral, y sobre todo, vemos nosotros, una membrana profunda, de, fenestrada, que suele recubrir, este, fácilmente, a las estructuras, de los pares craneales, de los elementos, o de los pares craneales, en esta zona, incluso, hasta la misma zona, de lo que corresponde, al ganglio de gases. Aquí tenemos nosotros, entonces, esta membrana, fenestrada, y podemos ver nosotros, la parte del, oculomotor, la, el, el nervio troclear, o el cuarto par, vemos la, la rama octalmica, vemos el B2, y vemos el B3. Entonces, aquí, entre el oculomotor, y el, y el, y el nervio troclear, tenemos, el triángulo supratroclear, por debajo del, del, del nervio troclear, tenemos, el infratroclear, que está en relación, al, la rama octalmica, y entre la rama octalmica, y la rama, este, max, maxilar, tenemos el triángulo anteromedial, y este, entre la, entre B2, y B3, tenemos el triángulo anterolateral. Entonces, aquí podemos observar, esta zona, aquí podemos verla, con una mejor, disposición, justamente, no necesariamente, corresponde, a un elemento anatómico, pero aproximadamente, esto es lo que nosotros, tenemos en las disecciones, y si queremos seguir, los trayectos de los nervios, más o menos, ubicamos la formación, la formación, realmente triangular, con mayor proporción, sobre todo es, en el triángulo anteromedial, y el anterolateral, en cambio, que el triángulo supratroclear, y el triángulo infratroclear, se distorsiona, su formación, o su forma de triángulo, dependiendo, del trayecto, en especial, del nervio troclear, eso es muy importante comentar, por eso, aquí tenemos, este límite, justamente, del triángulo supratroclear, el infratroclear, el triángulo anteromedial, y el triángulo anteromedial, el ángulo de gases, B1, B2, B3, el proceso clinoideo anterior, su relación, con el oculomotor, en su segmento, infraclinoideo, la arteria carotida, supraclinoidea, y tercer par, la pared superior, el ligamento, clinoideo anterior. Y es así, justamente, cuando hablamos de los triángulos, supratroclear, infratroclear, encontramos ciertas variantes, y esas variantes, están supeditadas, como puedo repetir, a los trayectos, que suelen verse, del cuarto par craneal, es una variante A, en la cual nosotros, podemos observar, después de su entrada, al seno cavernoso, inmediatamente, se pega, o corre, en el borde superior, de, de, de la rama octalmica, permitiendo, de esta manera, que el triángulo, este, supratroclear, se amplíe, amplíe un poco más, y también tenemos, la parte del triángulo de Parkinson, que se encuentra, en esta parte de acá. Es un esquema, la variante B, en la que nosotros, encontramos, que al, al, al entrar, el seno cavernoso, toma una distancia, o una, o una, o tiene una, un trayecto equidistante, entre el borde superior, de la rama octalmica, y el borde inferior, del oculomotor, que observan, hay un espacio, este, mucho más equiparado, por decir, o igualitario, entre lo que es, el triángulo supratroclear, y lo que es el triángulo, infratroclear. Este es interesante, que vean que la arteria, es una rama, tentorial, con anastomosis, con ramas de la meningia media, que se observa, poco frecuente, pero se puede observar, en este caso, entonces aquí podemos ver, nosotros, estos dos triángulos, que son más gigantes, y sería una variante de, B, perdón, y, tenemos aquí, el ligamento, petoclinoideo, anterior, el triángulo, oculomotor, en la porción, infraclinoidea, del, del, del tercer par craneal, el cuarto par craneal, lo que corresponde, a la parte del, del, de la rama ostálmica, y, y la rama, este, maxilar, y el ganglio de gaseo. Y el otro, variante, es, en cambio, que al entrar, el seno cavernoso, el trayecto, del, del, del cuarto par craneal, va más paralelo, al borde inferior, del oculomotor, es decir, se separa, un poco más, en relación, a la parte del, del, del borde superior, de la rama ostálmica. Aquí, en este caso, podemos encontrar, nosotros, el triángulo de Parkinson, que es el infratroquial, mucho más grande, mucho más amplio, de lo que corresponde, al triángulo, este, supratroquial. Igual forma, ahora las medidas, tenemos que el supratroquial, en el borde superior, tiene 15 milímetros, con un rango de 6 a 27 milímetros, aproximadamente, el borde inferior, de 16 milímetros, en un rango de 8 a 20 milímetros, y el borde posterior, de un, de 5.51 milímetros, con un rango de 3.7 a 14 milímetros, a 4, a 14 milímetros. En el borde, en el borde superior, tenemos, en cambio, en el caso del, del triángulo infratroquial, el borde superior, 16 milímetros, con un rango entre 8 a 20, el borde inferior, en un rango de 5 a 20, igual, 14 milímetros, como media, y la base, de 6.5 milímetros, con un rango de 4.8 a 14. Aquí podemos observar, ahora vamos, por la parte de las estructuras anatómicas, realmente, tanto en el infratroquial, como en el supratroquial, vamos a encontrar varios elementos, como son, la curva posterior, de la arteria carótida interna, parte también, de la posición horizontal, el tronco meningo hipofisiario, como es en este caso, como es en el caso de acá, el espacio venoso lateral, en el momento en que nosotros, disecamos la membrana, la dura madre, vamos a observar, después, el espacio venoso lateral, y también encontramos, sobre todo, en el triángulo de Parkinson, la exposición, del espacio venoso posterior, y una parte, la parte inicial de entrada, de lo que corresponde, al seno cabernoso, del sexto par craneal, aquí podemos ver, el oculomotor, vemos el, el, el cuarto par craneal, el triángulo, supratroquial, el triángulo, infratroquial, tenemos, la rama hostálmica, la rama maxilar, de igual forma aquí, la exposición del área, del triángulo de Parkinson, de igual forma, de esta por aquí también, el triángulo de Parkinson, esta es la zona del triángulo, supratroquial, aquí está el cuarto par craneal, los otros triángulos, en la parte lateral, tenemos nosotros, el triángulo anteromedial, en lo que corresponde, entre la rama hostálmica, el borde, de la rama hostálmica, y el, el borde superior, de la, de la rama maxilar, y podemos observar, esta es la zona del triángulo, y en cambio, que el, el triángulo anterolateral, corresponde, al borde inferior, de la, de, de la rama maxilar, en relación, al borde superior, del, del, del borde superior, de la rama mandibular, y como base, en este caso, vamos a tener nosotros aquí, justamente, el, el, el foramen rotundo, y el foramen ovale, y en la parte de acá, desde el foramen rotundo, hacia la fisura orbitaria superior, esto sería, la base de, de cada uno de los triángulos, ¿no? Aquí podemos ver, una visión más clara, de entrada hacia la fisura, hacia el foramen rotundo, hacia el foramen ovale, y los límites o bases, que tendrían estos triángulos, en una línea, justamente, en la entrada, a la fisura, al foramen rotundo, y al foramen ovale. Esta es otra, esta es otra, otra visión lateral, con mayor disección, este es el libro de Vinco Dolen, en la que podemos ver, el compartimiento venoso lateral, en relación a estos triángulos, al triángulo, anterolateral, y al triángulo anteromedial, así como también, a la parte del triángulo de Parkinson, o, o infratropear, y el, el supratropear. En el caso del triángulo anteromedial, tenemos nosotros, perdón, el límite medial, el borde inferior de B1, de B1, el borde superior de B2, como hemos comentado, y la base anterior de la línea, desde la, la parte del orbital superior, al foramen rotundo. Si nosotros observamos, esta disección, tenemos una área triangular, en el límite medial, de 10.18 milímetros, con un rango de 9 a 8, a 12.20, y el lateral, de 27.87 milímetros, con un rango de 22.44, a 28.50, y la base, de 9.96, con un rango de 8.45, a 11.32. Es importante tomar en cuenta, que este triángulo de aquí, en el momento de la, de la disección, intracirúrgica, podemos nosotros extenderlo, un poco más. ¿Por qué? Porque el momento en que hacemos, la disección, podemos nosotros, separar estas ramas, con mayor facilidad, obteniendo elementos, anatómicos muy importantes. Sabemos nosotros, que la exposición, de esta zona, va hacia la parte, más inferior, del seno cavernoso, es decir, está conectado, hacia la parte, más inferior, del seno cavernoso, desde el punto de, si nosotros, utilizamos una vía medial, si vamos una vía anterior, o inferior, obviamente, nos va a llevar, en cambio, hacia la área, del seno espenoidal. Y es aquí, que en algunos abordajes, sobre todo, en aquellos tumores, con extensión, del seno cavernoso, hacia la extensión infratemporal, es un, esta exposición, es ideal. Esto, dentro de mi experiencia, me ha servido mucho, para las ubicaciones, sobre todo, de tumores, que van hacia el seno espenoidal, o, en el caso del triángulo, en antero, anterolateral, hacia la zona infratemporal, como son los nasoangiofibromas. Los nasoangiofibromas, tienden generalmente, a ubicar en esa zona, a desplazarse, y a comprimir, o a desplazar, la parte más inferior, del seno cavernoso. Y estas zonas de aquí, son zonas de acceso, desde abajo, desde la vía endoscópica, o bien, desde arriba, por una vía atrás. Tenemos la estructura atómica expuesta, aquí, el nervio adducing, se puede observar, en el triángulo, justamente, anteromedial, el sexto paracranial, la fisura orbitaria, la rama inferior, del oculomotor. Tenemos, en este caso de acá, también, el ligamento, el ligamento, petrolingual, que lo veremos en otra imagen. La entrada, el seno cavernoso, el seno cavernoso, de la arteria carótida, que correspondería a esta zona de acá. El espacio venoso lateral, también. Este es el, perdón, esto correspondería, justamente, al, al, al sexto paracranial, que podemos ver, este es un ramo simpatético, esto corresponde al patético, este es la zona clinoidea, esto corresponde a B1, la pared superior del seno cavernoso, carótida suplaclinoidea, carótida, este, en su segmento clinoideo, anglio de gases. aquí podemos ver, justamente, al separar un poco, la, entre B1, en separar entre B1 y B2, un poco de disección, podemos ver, esta estructura, dural, este, dora, este, brillante, que corresponde al ligamento, petrolingual, que ya en otras, en otras charlas, hemos comentado, y lo hemos descrito, y lo hemos descrito, con mayor detalle, aquí podemos verlo, y miren el trayecto, retirando, B1, podemos observar nosotros, justamente, al sexto paracranial, la arteria carótida, y su relación con el ligamento, petroquinoidea, petrolingual, perdón, y en esta zona de aquí, es justamente la entrada, al seno cavernoso de la carótida, es decir, tenemos un acceso, por vía, perdón, medial, este, la parte, de lo que corresponde, al seno cavernoso, e inferior, medial e inferior, el seno cavernoso, y repito, por vía anterior, correspondería, a la parte, del seno estenolvado, y aquí, una foto, micro quirúrgica, esto, un poco de esfuerzo, podamos detallar, después de haber hecho, todo el abordaje, ya del piso, de la posa media, vemos a B2, vemos a B1, y vemos aquí, lo que corresponde, a la área tumoral, y, este, en lo que caso, de los casos de los neurinomas, estamos haciendo un trabajo interesante, porque este fue un caso de un schoanoma, intravenoso, estamos haciendo un trabajo interesante, de la utilidad, de la fluorescencia sódica, en este caso, en este tipo de estirpes tumorales, y aquí, podemos ver nosotros, como, a B1, con una pequeña sutura, hemos hecho una pequeña retracción, para permitir, tener una mejor exposición, de la zona, aquí, después de, continuamos haciendo la resección, parte del tumor, esto corresponde a B1, a B2, y, en un video, se ve con mayor claridad, pero aquí, si queremos hacer un esfuerzo, esto corresponde, justamente, a la parte ascendente, de la arteria carotida interna, entrando, a la parte, del seno carvenoso, y en esta área, estaría el ligamento, petroquinoidio, petrolingual, perdón, de tumor, aquí tenemos, una estructura anatómica, también, muy importante, que es justamente, el nexo, o la conexión, o la anastomosis, del cetopal carnalco, algunos troncos, simpatéticos, directamente, hacia las, en el espacio, ante lo medial, y en la carotida interna, corresponde esto, a la parte, del compartimento, venoso inferior, del seno carvenoso, y ahora nos vamos, al triángulo, anterolateral, este es un triángulo, también, de igual forma, que tiene, mucha importancia, o, muy relevante, sobre todo, cuando son los abordajes, a nivel, tanto del piso, de la posa media, o a nivel de la posa, infratemporal, es muy utilizado, también, en algunos casos, para los otorrinos, laryngólogos, en algún tipo de patologías, y podemos observar, aquí justamente, entre el flamen ovale, y el flamen rotundum, una línea imaginaria, que correspondería a la base, el borde inferior de B3, que sería el, el límite lateral, y el límite medial, que correspondería, al borde inferior de B2, es una zona, que generalmente, al drilarla, podemos llegar, hacia la posa infratemporal, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones, sobre todo, cuando hay variantes anatómicas, de seno espenoidales, muy lateralizados, podríamos, a veces, en ciertas ocasiones, poder exponer, alguna parte, de seno espenoidales, pero, es muy, es poco frecuente, si nosotros, tomamos en cuenta, el área, del triángulo, en una disección pura, y, exponiendo, o liberando, un poco más, el vértice, de la, que se para, a B1, perdón, a B3, de B2, podemos ampliar, un poco más, también, este triángulo, en un resumen, en el caso, de la pared, de los triángulos laterales, de los triángulos, en la pared lateral, o los triángulos laterales, existe, la posibilidad, de poder, extender, un poco más, el área del triángulo, como, el área, el área de los triángulos, sea este, en la gestión anatómica, o, tranquilúgicamente, con estos pequeños, anclajes, durales, estos anclajes, o retracciones, que podemos hacer nosotros, con ciertas suturas, atraumáticas, aquí podemos ver nosotros, el ganglio de gases, podemos ver la arteria carótida interna, vemos, perdón, vemos al sexto par, podemos ver aquí, la área clinoidea, para, para terminar, aquí vemos, el, el foramen espinoso, con el corte de la arteria, meningia media, aquí encontramos, entre B2 y B3, justamente, hacia la zona estenoidal, en este caso, como podemos observar nosotros, ya lo vimos también, en la que se ve usted, en la exposición de los triángulos, y este, es un, diagrama que, es bastante interesante, en la que podemos ver nosotros, la visión intracranial, y la visión endoscópica, de la región, paracelar, miren ustedes, si observamos la posición intracranial, vemos nosotros, nosotros vemos que el foramen ovale, con el B3, vemos el foramen rotundo, con el B2, vemos la visura orbitaria superior, y entre el B1 y B2, el seno esfenoidal, el área, el área hacia la posa intratemporal, y en ciertas ocasiones, el seno esfenoidal, como vuelvo a repetir, y si ustedes ven, la misma vista, pero, vía, o la vía endonasal, vamos a tener nosotros, al tercer, al B3, en esta zona, hacia el trayecto del foramen rotundo, B2, y B1, incluso, por vía endoscópica, que ya es una anatomía de otro tipo, también podemos dividir nosotros aquí, en triángulos, como triángulos, justamente, para abordaje, en esta zona, entonces aquí tenemos, triángulos que pueden, por vía endoscópica, formarse, entre B1, y B2, entre B2, y B3, y entre B3, y el nervio vidiano, esta es otra zona también, que se puede observar, este es el nervio vidiano, y esto correspondería, a la área, del área de la base, la arteria carótida paraclida, por eso era importante, cuando yo inicialmente, hablé de la charla, conceptualizar bien, el recorrido de la arteria carótida, en la región paracelar, pero, dentro del seno cavernoso, como una zona paracelar, que es superior, y una zona paraclida, que correspondería, a esta zona, que es justamente, lateral, hacia la región del tribu, la visión anatómica, es diferente, por vía endoscópica, y por vía intracranial, pero tenemos que llevarnos, esos elementos anatómicos, dentro de la memoria, en el momento, en que nosotros, nosotros hacemos, nosotros, aquí podemos tener, un abordaje estándar, de seno cavernoso, justamente, si queremos hacer, un poco de esfuerzo, podemos ver nosotros, el B3, el B2, la patología tumoral, por encima de eso, produciendo una, una elongación, de la estructura nerviosa, de B2 y B3, en este caso, vemos B1, vemos el, el nervio, el ocuromotor, la diaclinodea, lo que corresponde, de la parte, de la órbita, el nervio óptico, y aquí, posteriormente, a la reflexión, en la cual, está con su disel, taponado, podemos ver nosotros, aquí, a este, hay una, una distorsión, en la parte, de los elementos anatómicos, también colocados, en este caso, sería, como podemos ver, perdón, el, el B3, el B2, el B1, la zona del ganglio de gases, va a ser más exacto, ¿no? Ahora, los triángulos, de la fuerza media, es otra área, aquí, tenemos dos triángulos, el triángulo, póstero medial, lo de Caguase, y el triángulo, póstero lateral, de la sangre, este triángulo, sobre todo, en el mismo, el póstero medial, una estrategia quirúrgica, muy importante, sobre todo, por la llamada, petresectomía, anterior, dirigida por Caguase, y extendida por el mismo, inicialmente, dirigida hacia los aneurismas, que corresponde, la zona de la cerebrosa superior, la AICA, y en cambio, que luego, él extendió este abordaje, o lo modificó, por decirlo así, con una extensión subtrigeminal, para llegar a meningiomas petrotrivales, entonces, aquí tenemos nosotros, esta foto del libro de Vincodole, justamente, la zona del, 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 del B3, el borde inferior del B3, y el del ángulo de gases, y podemos observar, esta zona, que correspondería, a la zona, del área de Caguase, el triángulo posteromedial, y esta zona, que correspondería, a la zona, de, posterolateral, que corresponde, a la parte del triángulo de gases. Vean, aquí hay la arteria meningia media, vean, el nervio petróleo superficial mayor, pueden observar aquí, la zona del carotis window, que yo le llamo, que eso corresponde, a la zona de la arteria carótida, en el piso, de la cosa media, acuérdense, que hay cierto porcentaje, de casos, que puede estar desprovisto, de hueso, por ende, ustedes, a la disección, si no tienen mucho cuidado, podrían injuriar la arteria carótida, si existe la posibilidad, de la, de la falta de, de la falta del, de la lámina ósea, que cubre el, incluso, cuando uno habla del, lado de esta zona, hay que tener mucho cuidado, porque habitualmente, el del lado, de la zona de aquí, de, a nivel de la carótida, el, el, la lámina ósea, es bastante, aquí tenemos un esquema, de igual forma, del triángulo, perdón, del, lo que corresponde, al triángulo, de Caguase, y lo que corresponde, al triángulo de Glasgow, aquí podemos ver, nosotros, malios, los conductos semicirculares, superiores, vemos el conducto, de un tipo interno, con el centro par, del octavo par, la área de la cóclea, la arteria meningia media, no vamos a dar más detalles acá, que ya se dieron detalles, en las sesiones anteriores, y aquí tenemos un, una imagen sistemática, justamente, del área, del área de Caguase, y esto es muy importante, el área de Caguase, porque hay mucha, mucha controversia, porque uno habla de, triángulo, póstero, medial de Caguase, pero, realmente, algunos, no lo describen como triángulo, otros lo describen como un, cuadrado, otros como un rombo, entonces, si nosotros queremos, estrictamente, hablar del triángulo de Caguase, aquí vamos a tener nosotros, que la base corresponde, al medio petrofus, superior mayor, que está por encima de la carótida, y, que llega desde el borde libre, o el borde inferior, de B3, hasta el momento, en que se une al ángulo, vinculado, que correspondería a la base, a la base de este triángulo, de realidad, de los dos triángulos, esto correspondería al límite, que corresponde, a la, a la parte del, del origen, desde el aneo vinculado, hasta la parte del seno, P3, superior, y, el otro, que correspondería, a la línea, que recorre todo lo que, que corresponde a B3, hasta, el punto equidistante, en la línea del, de encuentro con el seno, P3, aquí tenemos, entonces, el borde medial, que es de 13.05, más menos, 0.88 milímetros, el borde lateral, que es de 15.76, más menos, 0.76, y una base, de 18.22, más menos, 1.52. Sabemos nosotros, que la área, del, del área de Caguase, es solamente, el lado, netamente hablando, no el modificado, sino el, el clásico área de Caguase, es lo que nosotros, en las sesiones anteriores, habíamos hablado, como la, el, 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 para trigeminal, del abordaje transcavernoso, porque, por debajo, de la, el nervio, haríamos, la parte del del lado subprigeminal, que sería la modificación de Caguase, y el, el abordaje transcavernoso, eso ya hemos describido también. Aquí podemos ver elementos, como son el, 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 el foramen espinoso, podemos ver el malium, podemos ver la porción timpánica del nervio opacial, la porción intracana, y la auditiva del nervio opacial, los conductos semicirculares superiores, es la coclea, recuerden que la coclea, hay un componente más superficial, que es más ocio, un componente más ocio, y que cuando se realiza el drilado de esta zona, entre más resistente el drilado se hace a esta zona, nosotros sabemos que nos estamos acercando hacia la coclea, la coclea membranosa de la coclea, la ventana carotidia, en la que corresponde al segmento de la carotidia, en la porción intrapetitosa, segmento horizontal, tenemos el músculo tensor del tímpano, el senopetitoso superior, y el, y el, el, el área de acá, que corresponde al triángulo de, de largo, o, al triángulo de largo. Y aquí, justamente, que cuando hablamos nosotros de la apetecitomía anterior, puede ser el drilado, el punto ya habíamos, podemos ver nosotros, la dura madre, que corresponde al conducto auditivo interno, que podemos ver en el momento en que hacemos el drilado, tenemos la área del, 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 del apetecitoso drilado, tenemos la carótida, en esta zona de aquí, y si realmente queremos ver la área, no correspondería, así, desde, desde el límite, de, como límite, anterior, o, como base, si quisiéramos decir del triángulo, que hemos hablado acá nosotros de este, de esto de aquí, correspondería al triángulo, si nosotros realmente observamos, no correspondería este al límite, o la base, si queríamos decir, por eso es que algunos hablan de rombo, otros hablan de, de un, de un área cuadrangular, realmente corresponde a la parte más posterior del, del trayecto de la carótida, el límite, y, en lo que corresponde, el límite que no es discutido, obviamente, el límite del nervio trigémino, el punto inferior del nervio trigémino, ni tampoco el límite del, del borde del, del seno petroso superior, que corresponde a esta zona, y, en cambio, que el límite lateral, que es una zona también transicional, y una zona imaginaria, ya anteriormente descrita, lo que respondería, al acercamiento hacia la zona sólida, o, o a la parte más ósea, de lo que corresponde a la, de la cóclea, aquí podemos ver nosotros con claridad, y realmente no sería un triángulo, no sería más bien una zona romboidal, si podemos observarlo de esta forma, ¿no? Las estructuras anatómicas, si podemos ver aquí, la dura del conjunto adjetivo interno, la dura de la cosa posterior, la arteria cerebrosa, cerebrosa superior, cuando hacemos la penetración de la dura, de la dura de la cosa posterior, la arteria carótida intrapetrosa, que se expone en esta zona de actitud, y porque es muy importante, el trayecto del nervio superficial mayor, porque corresponde, a estas estadísticas, que la mayor parte del 60%, tiene un recorrido más en el tercio anterior, sabemos nosotros que si, el recorrido del 60% más en el tercio anterior, cuando identificamos el nervio superficial mayor, sabemos nosotros entonces, que de cada 100 casos, 60 casos, vamos a encontrar más anteriores, en esta zona, siempre hay que tomar muy en cuenta, el drillado a nivel de la, sobre la carótida, en el hipotético caso, que se vaya a realizar, que habitualmente, para el abordaje, no necesitamos exponer la arteria carótida, y tenemos en el tercio medio, un 20%, y el tercio posterior, en otro 20%, reconociendo un poco, los elementos anatómicos, el tentorio, el seno petroso superior, el ángulo de gases, B1, B2, B3, el nervio petroso superficial mayor, el área del, 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 del ángulo geniculado, el, el foramen espinoso. Y, la descripción que nosotros dimos en el artículo, sobre el abordaje transpetro, transcaverno petroso ampliado, hablamos aquí, que estaba en relación, al, al, asimismo, al borde lateral, de B3, y del ángulo de gases, en lo que corresponde, al, paralelo, a la parte, al áxis, al, a la parte, al áxis longitudinal, del, del hueso, del hueso temporal, o de la potencia petrosa, entonces tenemos que, el límite medial, medial, del borde lateral, del, del B3, y del ángulo de gases, correspondería a esto, el límite lateral, es la línea paralela, una línea paralela, que va, desde, que va, desde el, B3, y del ángulo de gases, más o menos, a 13.51, más o menos, 0.64 milímetros, por fuera de este borde, aproximadamente, correspondería a esta zona de aquí, y si vamos perpendicular, al áxis longitudinal, del, del peñazgo, tenemos que el límite posterior, el borde superior, del, del, del seno petrosa, superior, o del, del, que correspondería a este de aquí, perdón, a este de aquí, seno petroso superior, el borde superior, y el límite anterior, sería el segmento, horizontal, de la arteria carotida interna, y sobre el nervio petroso, superficial mayor, pero, vuelvo a repetir, esta zona es un poco discutida, corresponde al límite real, porque no corresponde, necesariamente, a un límite real. el triángulo, el triángulo, el triángulo posterolateral, o de Glasgow, aquí nosotros tenemos, esta zona de acá, que corresponde, las medidas, el borde, el borde medial, desde, desde el punto, de origen, del nervio petroso, superficial mayor, en relación al límite, del borde lateral, de B3, hasta el foramen espinoso, el otro, que correspondería, desde, el, el origen, del nervio petroso, mayor, hasta el glándulo viniculado, y el otro, un punto equidistante, entre el foramen espinoso, hasta el glándulo viniculado, esto correspondería, al triángulo de Glasgow. Aquí tenemos nosotros, que el borde medial, es de 13.83, más menos 1.05 milímetros, el borde lateral, de 8.12, más menos 0.67 milímetros, y en la base, de 6.25, más menos 0.85 milímetros. Las estructuras anatómicas, que vamos a encontrar, en esta zona de aquí, la terria carotida intrapetrosa, el nervio petroso, que se llama, superficial mayor, el nervio, el músculo tensor del pin tímpano, parte de la trompe de obstáculo, por debajo, por debajo del músculo tensor del tímpano, la fosa infratemporal, también encontramos en esta zona de aquí. Esta es una, una foto quirúrgica, de la arteria carotida intrapetrosa, en su posición horizontal, justamente lateral, hacia la, hacia el, el B3. Podemos ver aquí, la división, entre lo que es el triángulo de Glasgow, y lo que correspondería, al triángulo de Caguase. Insisto, nuevamente, el límite del triángulo de Caguase, no realmente es, tal y cual como se lo describe, como un triángulo. Y nos vamos ahora, hacia los triángulos, inferomedial, o inferolateral, o paracrival. Aquí tenemos dos. El primero, es el inferomedial, que es el, que es el más grande, es una línea que va desde el origen, del, o la entrada, del cuarto par craneal, en la, 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 hacia el proceso, clinoideoposterior. Otra línea que va, la, el límite medial, que corresponde al, desde el poro dural, del sexto par craneal, hasta el, el, el proceso, al proceso clinoideoposterior. Y otra línea equidistante, que va desde el poro dural, del sexto par, al poro dural, del cuarto par craneal. Esto correspondería, al triángulo, al triángulo, este, este, inferomedial. la medida, el borde medial, que correspondería, a, a este de aquí, es de dieciséis punto sesenta y cuatro, más menos cero punto veintidós milímetros. El borde lateral, que correspondería, al, a, a este de aquí, desde el poro dural, del sexto par, al poro dural, del cuarto par, que corresponde, de doce punto catorce, más menos cuarenta y cinco milímetros. Y la base, que corresponde, al, al de ocho punto quince, a cero punto, más menos, uno punto cero cinco milímetros. En cambio, que el triángulo inferolateral, es mucho más pequeño, y está limitado, desde el poro dural, lateralmente, desde el poro dural, del cuarto par craneal, hasta el poro dural, del sexto par craneal, una línea que va, desde estos dos orificios durales, es el inferior, que correspondería al, 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 a la entrada de la vena petrosa superior, y el, y el lateral, que correspondería, del poro dural, del cuarto par craneal, hasta la, la orificio de entrada de la vena petrosa superior. Aquí tenemos, justamente, la medida del medial, que corresponde a doce punto catorce, más menos, cero punto cuarenta y cinco milímetros, el borde lateral, que corresponde a trece punto sesenta y ocho, más menos, uno punto veintiséis milímetros, y la base, que corresponde de siete punto sesenta y siete, más menos, uno punto quince. El conocimiento anatómico de esto, obviamente, sobre todo, por los abordajes, transcavernosos, hacia la zona, hacia la zona, hacia la zona, de la región petroclibral, sobre todo, en caso de los meningiomas, por vía endoscópica endonasal, se pueden identificar ciertos elementos, pero sobre todo, corresponde al conocimiento, de ciertos elementos, como son, estructuras anatómicas expuestas, con fluente venoso petroclibral, que correspondería a esta zona, ligamento de Gruber, en su mayor parte, el ligamento de Gruber, forma parte del triángulo inferomedial, la inserción más lateral, correspondería al triángulo inferolateral, lo que corresponde al ligamento de Gruber, el canal de Gruber, en su mayor parte, está en el triángulo inferomedial, el recorrido del sexto palcranial, en el confundente venoso petroclibral, o en este segmento petroclibral, corresponde más, hacia el triángulo inferomedial, y no hacia el triángulo inferolateral, la punta del peñazco más, está hacia el triángulo inferomedial, también, que al triángulo inferolateral, y la pared posterior del seno cavernoso, la entrada posterior del seno cavernoso, correspondería más al triángulo inferomedial, que al inferolateral, aquí es el sexto palentrante del seno cavernoso, la arteria carótida interna, esto corresponde al confluente petroclibral, de una disección de la disección de alberrotto, en la que se observa claramente el plexo petroclibral, embebido totalmente en la zona de estos triángulos, aquí este es de doble, y de igual manera, la misma descripción anteriormente mencionada, y por último, he querido poner esto para ver un diferencial de las medidas, pero lo que más llama la atención aquí, es que el triángulo óculomotor, la mayor área que tiene es el posterior medial de la fosa media, que correspondería al triángulo de Kawase, 96.69 más menos 8.13, tenemos el que le sigue, que corresponde al triángulo óculomotor, de 69.24 más menos 0.8.99, y el tercero que sería el anterior lateral, del área de la pared lateral, esto corresponde a las descripciones, en resumen, lo que hemos tratado de describir en esta charla, es las estrategias, los elementos anatómicos, así como las áreas de los triángulos, las dimensiones de lo mismo, como conocimiento para los abordajes, de la base de cráneo, sobre todo por vía extradural, y también, o de transcranial, así como también por vía endoscópica, para celar y para activar. Gracias. Buenas tardes a todos los participantes, una vez más, agradecer al doctor Valaresos, su charla bastante didáctica, muy detallada, comprensible, y una vez más, llamarles la atención, o sea, que la mayor parte de casos, por ejemplo, si hablamos de 10-11 triángulos, es que durante los abordajes, de los procedimientos quirúrgicos, no esperemos encontrar las líneas objetivas, claras y definidas, siempre son líneas imaginarias, y la mayor parte de ellos, la forma de abordaje, las dimensiones, y las orientaciones, también tiene mucho que ver con las variaciones, o características personales, y las variaciones anatómicas, de cada una de esas estructuras, que forman parte de la microarquitectura, del seno cavernoso. Una vez vuelvo a decirles, muchas gracias, excelente y didáctica la exposición, pues ponemos a disposición, a ver si hay preguntas, comentarios, acerca de la charla, o algo nuevo, que también nos puedan compartir. tal vez yo como comentario, simplemente decirle, que tienes toda la razón, es decir, la charla es muy didáctica, desde el punto de vista microanatómico, pero cuando tú te encuentras con tumores, ahí está totalmente distorsionado todo, pero la base microanatómica, y el conocimiento que tenemos que dar, es importante, y depende también mucho, de esa descripción anatómica, que acabas de decir, operatoria, del tipo de tumor, si sabes, porque en el, por ejemplo, de un suanoma, del nervio trigémino intracabernoso, o en el caso de un macroanatómico, que invade al seno cavernoso, se puede decir que, en parte, se respeta, ciertas estructuras, ciertas estructuras anatómicas, que las puedes tú identificar tempranamente, en el caso de los meningiomas, es más complicado, porque la distorsión completa, o en el, la distorsión completa, de este, de este tipo de tumor, prácticamente rodea, y distorsiona, todos estos elementos, más allá de que, obviamente, dependiendo mucho, y hay un trabajo, hace unos meses, que salió, que solamente tú lo habrás leído, sobre el concepto, de lo que corresponde, los meningiomas en seno cavernoso, que ahora, hay cierto manejo, más conservador, con respecto a quienes, hay que tratarlos, quirúrgicamente, y a quienes no, pero, en resumen, este, los meningiomas, son los que más distorsionan, los elementos. Efectivamente, o sea, siempre, es importante, tengamos un conocimiento, amplio, vasto, o, primeramente, teórico, acerca de lo que es la, la microanatomía, o sea, acerca de todos los elementos, que conforman el seno cavernoso, las variaciones, que pueden ser, una vez que ya sabemos, las estructuras, los elementos, tanto vasculares, como neurológicos, las estructuras óseas, que podemos encontrarnos, entonces ya solamente tenemos que centrarnos en ver durante los procedimientos quirúrgicos, las variaciones que puedan darse durante el mismo, dependiendo, como dices, Alberto, o sea, de las características, o de la naturaleza de la lesión a la que nos estamos refiriendo, porque efectivamente son totalmente diferentes, si es una adenoma hipofisario, si es una malformación, alteración, una patología vascular, si es un meningioma, si es un neuroinoma, o sea, son cosas que efectivamente van a variar. Ahora, con la gran facilidad que tenemos en el momento actual, es que poder hacer simulaciones virtuales, y todos con los estudios que se obtienen, la resonancia magnética, la angiorresonancia, el tag, el angiotag, la posibilidad de realizar funciones, la posibilidad de utilizar, aunque no la neuronavegación en sí, para el procedimiento quirúrgico, pero por ejemplo, se puede utilizar el equipo de neuronavegación para hacer las funciones respectivas, y tienes una pantalla a tu alrededor en la que puedes ir viendo las estructuras que podrías ir localizando, o sea, cuál es la orientación de este tipo de estructuras, y por ejemplo, a mí me encanta, si no bien para navegar, para llegar a la estructura, patológicas, pero sí, por ejemplo, para tener las imágenes al lado mío, cuando tengo alguna duda, cuando surge alguna duda, entonces automáticamente revisamos nuevamente las imágenes, vemos tanto en tag, vemos en resonancia, y podemos seguir adelante, ¿no? O sea, el seno cavernoso, sí, el seno cavernoso, las vecindades del seno cavernoso, a pesar de que supuestamente podemos lograr, alcanzar, abordar, con cierta facilidad, es bastante complicado, ¿no? Es un espacio, un corredor bastante corto, de aproximadamente 5 o 6 centímetros, hasta llegar al seno, pero esos 5 o 6 centímetros, o los últimos 3 o 4 centímetros, son una eternidad para los cirujanos. Y te diré de que dentro de la parte del abordaje como tal, hacia esa zona, más allá de las estructuras nerviosas, de los pares carneales, la extensión, en mi caso, te digo, mi mayor temor es la injuria de la carótida, y la disposición de la misma. Por eso, lo que yo comenté al principio, de que tenemos a la arteria carótida intracabernosa, pero saquémonos de la idea, cuando hablamos de intracabernosa, de ver bajo una visión trancrañal, no más, en la cual tú vas a decir, ah, para celar, está al lado y al lado de la glándula hipovisiaria, pero cuando nosotros hacemos la vía endoscópica, el panorama anatómico es totalmente diferente, es totalmente diferente. Y la ayuda del neuronavegador, te diré, en lo que respecta a los elementos, perdón, a la estructura patológica como tal, sí es importante en su fase, final, podríamos decir, en la fase de ubicación. Pero una de las cosas que creo que deberíamos tener como parte del protocolo, o que tenemos como parte del protocolo, son dos. El uno es para la identificación temprana de la carótida, que es lo primero que tenemos que temerle, sea esta por vía transcranial o por vía endoscópica. ¿Qué es lo que necesitamos ahí? O bien dople transoperatorio, o bien indocianina verde. La visualización con indocianina verde es muy buena, y lo que corresponde al dople, al micro dople, al dople intraoperatorio, son muy importantes, y no solamente por vía endoscópica, por vía transcranial, también estos dos elementos son muy importantes, y yo le daría más importancia que a la misma neuronegación, en el sentido de la prevención de complicaciones. Porque una de las cosas que puede ocurrir es justamente la injulia de la carótida. Aunque no por cuestiones de edición no puede presentar el video de la separación entre B1 y B2, y vemos el tumor y vemos la zona aparentemente de la carótida. Si nosotros ponemos ahí el dople, podemos identificar fácilmente la carótida. Y el suanoma es uno de los túmores que respeta mucho todos esos elementos anatómicos del piso, y puedes tú prematuramente identificarlo. Sí, efectivamente. O sea, yo en el caso de decirte, el equipo de neuronavegación no lo utilizo para navegar. Lo utilizo para tener como un elemento más de decir, tengo las imágenes dentro del quirófano. Ah, claro, claro. Dentro del quirófano tengo una cantidad de imágenes, cortes y todo lo que puedo yo revisar durante el procedimiento quirúrgico. O sea, yo creo que a nivel de base de cráneo es poco utilizable o poco beneficioso el uso de neuronavegación. Pero, en cambio, la juventud actual, o sea, los nuevos neurocirujanos están muy adelantados, muy basados en la neuronavegación, utilizan mucho la neuronavegación, y la verdad es que también tienen sus ventajas en eso. Yo creo que se pueden hacer combinaciones de todas estas cosas. Por ejemplo, yo hace un mes operé uno de los casos de un meningioma que justo era, el meningioma producía una neuralgia del trigémino, a pesar de que varios artículos existen y dicen que los meningiomas no producen neuralgia del trigémino. Y la verdad es que, por ejemplo, cuando hay el meningioma, aunque pequeño sea, pero, por ejemplo, si es a la entrada de la cisterna del cabo de Meckel, puede producir un dolor. Entonces, para llegar allá, ¿cómo llegamos? ¿Qué es lo que hacemos? O sea, ¿qué abordaje que utilizamos? Porque, o sea, el miedo grande ahí es producir algún déficit neurológico a un paciente que, en verdad, el único problema que tiene es el dolor, pero no tiene ningún otro tipo de alteración neurológica. Entonces, justamente ayer hablaba con la paciente que ayer vino, ayer viernes que vino a la consulta de control, estaba totalmente bien. Entonces, me decían que se había recuperado totalmente del dolor, ¿no? Y en una de esas, cuando íbamos hablando acerca de cómo estaba, si había algún problema, entonces dice, mire, es que hay una posición en que cuando me pongo la cabeza, veo doble la televisión. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que, por más cuidadosos que seamos y por más minuciosos que seamos, siempre tenemos que valorar cada uno de nuestros pasos. Yo, por ejemplo, igual con la paciente, a pesar de que durante el procedimiento quirúrgico no tuvimos ningún tipo de alteración, ningún tipo de complicaciones, la neurofisiología nunca nos indicó ningún tipo de alteraciones, pero, por ejemplo, cuando ayer hablaba, y espero que solamente sea una presa pasajera y que lo recuperará, porque la paciente, en realidad, está bien. Pero es como decías, cuando ahora existen los estudios acerca de cuándo tratar o cuándo no tratar quirúrgicamente un meningioma con las nuevas técnicas quirúrgicas, entonces hay que tomar una decisión. En muchas casas estamos en saber valorar los riesgos y beneficios de un eventual procedimiento quirúrgico, pero también tomando en cuenta la experiencia del cirujano que está al frente del procedimiento. Así es, así es. Por eso también dar un pequeño comentario con respecto a la anatomía endoscópica, sobre todo en esa zona paracribal. Uno de los tumores que pronto, a pesar de ser grandes y invasivos en el sentido de su crecimiento y su vascularización, que son los nasoangiopidromas, suelen hasta cierto punto desplazar y respetar estas estructuras. Y se pueden ver los elementos. Cuando tú haces la disección, puedes identificar en ciertas ocasiones la elongación de estas estructuras, como es el caso del tercer par, el caso del segundo, perdón, de B2, de B3 del trigémino. Y tú puedes ver cómo se distorsiona, pero los puedes identificar en ciertas ocasiones. Bueno, yo creo que hemos hecho casi un monólogo, porque prácticamente no hay ninguna pregunta, pero lo importante es el hecho que se lleve a cabo la charla en el sentido del mensaje del conocimiento anatómico y de las estrategias que se pueden dar, tanto por viendoscópica como por viendonasal, tomando en cuenta estos triángulos. Yo creo que hay algo más que acotar. A ver, alguien que se anime, que se anime, ¿no? O sea, yo creo que son cosas excelentes. Yo creo que, Alberto, en cuanto empieces a tocar la parte del seno, cómo es la estructura del seno cavernoso y los abordajes y los tratamientos en cuanto son al abordaje endoscópico, el manejo de los adenomas hipofisarios, va a ser mucho más interesante. Ahora la gente está un poco... Exacto. Está centrado en esa patología. Así es. Que es excelente, que es hermosa, que a mí me encanta también, efectivamente, pero yo creo que ahora nos dará para mucho. Nos dará para mucho. Así es. Yo creo que vamos a tener mayores inquietudes y mayor interés cuando ya comencemos a entrar en el tema patológico. Efectivamente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. La base de toda esta sesión era el concepto de la anatomía para lo que se viene. Efectivamente. O sea, hay que empezar, como siempre digo, cuando construimos una casa siempre hay que empezar por los cimientos. Y los cimientos bien hechos, bien fuertes, son el éxito de una buena construcción. Yo creo que poco a poco, o sea, todas las conferencias que se han dado hasta ahora han sido bastante didácticas, claras, y que vamos aprendiendo. Como digo, hasta yo incluso voy aprendiendo. Muchas gracias, Alberto, una vez más. Voy aprendiendo muchas cosas. Y yo creo que para ya, cuando vengan las sesiones en cuanto son manejo de las distintas patologías, vamos a estar, va a haber muchas y muchas preguntas que responder. Ahí nos cansaremos. Ahí nos cansaremos. Ahí nos cansaremos. Exactamente. Bueno, y lo, el doctor Bennett. Muchas gracias, doctores. Una consulta, el doctor Himmler hace rato tenía la mano levantada. Ah, ya. Por favor, por favor, por favor. Delante, por favor. Bueno, sí, muchas gracias. No sé si se me escucha. Tengo... Sí, sí le escuchamos. Bueno, no, primero que todo, doctor Malareso, pues una vez más nuestras felicitaciones por la excelente presentación presentación que ha sido supremamente didáctica, extensa, minuciosa, con una gran información, pues no solamente para los neurocirujanos en formación, sino también inclusive para nosotros los veteranos. Aprendemos cada día más. Y por supuesto que es hacer énfasis en que este que es un un evento pues en el que participan bastantes neurocirujanos jóvenes, estudiantes, residentes, etcétera. Muy importante saber que esta es la base para poder realizar los procedimientos quirúrgicos complicados, complejos, difíciles en el futuro. Si no se tiene una buena información anatómica, microcirúrgica, pues seguramente se van a presentar problemas mayores y lo que dice ahorita el doctor Carlos, por supuesto, las grandes complicaciones que se pueden dar en estos casos cuando no se tiene el conocimiento adecuado de la microanatomía. Los neurocirujanos jóvenes pues tienen que por lo regular comenzar con la parte del neurotrauma cuando se están formando en la residencia, en los fellows, etcétera. Y es muy importante tener en cuenta que cuando se enfrenta uno en el trauma no sabe con qué se va a encontrar. Heridas por arma de fuego, fracturas en la base de cráneo, fracturas en el hueso temporal, en el peñasco, lesiones vasculares, aneurismas traumáticos, fístulas carotidocabernosas y por supuesto que hemorragias gigantes que hacen que uno sin tener de pronto la mejor información radiológica tenga que entrar a solucionar un problema que es de vida o muerte. Entonces, ahí es donde es importante todo esto que estamos viendo, por supuesto, porque el solo hecho de levantar a veces un fragmentico óseo que parece a veces de ninguna importancia, ahí se puede llevar un nervio, ahí se puede llevar la carótida y lo que no estaba dañado, dañarlo. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero dar para las personas que están preparándose porque esto no debería perdérselo nadie. Desafortunadamente, en tiempos antiguos no se contaba con todas estas tecnologías para poder visualizar, aprender de esta manera tan didáctica y muy fácil realmente de entender. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad de expresar esto porque toda la vida estuvimos al lado de las personas en formación, de los residentes y entonces ve uno cómo es importante una área que es bastante difícil de comprender y de poderla aprender en el en el cadáver tener esta información que por supuesto le da uno toda la ayuda. Muchísimas gracias y gracias al doctor Bennett y a Stephanie por la oportunidad. Muchas gracias. Me parece que me comunican el doctor Jesús Grijalva también querría decirnos algo. No sé si el doctor Grijalva nos está escuchando. Gracias. Gracias. ¿Claver está allá? ¿Claver Hacheverría? ¿Se puede entrar? ¿Claver está allá? No, no, no. Ok. ¿No está aquí? Ok. No, no está, se que salió. Estaba. Él ha venido un rato. Ok, ¿qué más? Ok, Himmler. ¿Hay más preguntas del panel? Javier Wong es uno de los compañeros, ¿verdad, Alberto? ¿Javier está allá? No lo identifico, no lo veo. Ok. ¿Y no qué hace la mano en caso que no escuche? Javier Wong está en la sesión. ¿Y está Javier Wong? Está dentro de los panelistas. Ah, De que me ver si puede entrar el panel. Sí, Omar, ¿tienes que decir hola al grupo? ¿Cómo are you? Thank you, Dr. Abayil. Very nice lecture. Our microanatomy is based of all surgical, especially neurosurgery. Thank you very much for your very nice presentation. Thank you. ¿Cómo estás your espanol, Omar? está mejorando su espanol. Ok, muy bien, muy bien. Gracias a todos, especialmente Carlos y Alberto por la excelente presentación. Gracias para los panelistas, para Vanilla y Nicole y Stephanie. Tenemos un charla mañana de Ecuador también, Carlos, un gran round de Baron Salazar de Quito. y todos los bienvenidos a Vanilla. Ok, entonces nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado. Ok. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. estamos grabando. Estamos grabando.